Ya está con Julián Campos. Ahí está Douglas Lascano. Muy bien. Douglas, ¿cómo estás? Ya has tenido algunos días muy complicados. Tuviste una recaída en la lesión. Así es, primero que todo, buenas noches a todo ese público hermoso, la verdad. ¿Sabes qué alegría? Atrás de la tristeza de mi lesión, qué alegría poder venir al campo de batalla y poder ver a todo ese público lleno en calle 7, en un miércoles de amenaza. Por personas como ellas, es que uno día a día viene acá a competir. Y lo primero que hice al entrar fue ver el público y decir, mira, ya puedo entrar para poder competir. Muy bien. A ver, para que la gente lo tenga muy claro, porque tanto se ha dicho en redes sociales que debería también haber nominado a él, porque le está lesionado, porque hay otros competidores que también no se encuentran bien. Las reglas de calle 7 dicen lo siguiente, cuando un competidor se lesiona compitiendo, valga la redundancia, en este campo de batalla, la producción le da dos semanas. Tú hace dos semanas específicamente tuviste la lesión, que fue lo del tobillo, luego tuviste una semana, te recuperaste, no al 100%, regresaste a competir, que fue la semana pasada, el viernes justamente. Recaíste sobre esa lesión y por eso tienes dos semanas. Hoy se cumple una semana del permiso, pero, escúchame bien, el día lunes vamos a traer un parte médico, necesito que me entregas una valoración. Los médicos han estado constantemente revisando el caso de Díaz Bascano, cuál es el problema de él, si va a poder competir o no, qué es lo que sucede, cuál es el futuro del bicampeón actual. Pero escúchame, tienes una semana, el día lunes me entregas el parte médico, si en este parte médico dice que no puedes competir más de dos semanas, automáticamente serás eliminado. Te queda una semana más, el lunes recibimos el parte médico, si en el parte dice que en una semana te queda el permiso dado por las reglas de calle 7 y si tú en una semana más puedes llegar a competir, perfecto, bien para el equipo amarillo. Pero si el parte médico dice que Douglas Lascano necesita no una, no dos, sino tres o cuatro semanas, Douglas Lascano quedará eliminado de la competencia. ¿Por qué no está nominado? La gente dice no, la gente no quiere que el bicampeón se vaya de calle 7. ¿Por qué no está nominado? Sencillo, por favor, la gente y los fanáticos de calle 7 saben, han pasado con muchos competidores, cuando alguien se lesiona, la producción da dos semanas, él recayó y por eso tiene dos semanas, ya pasó la primera semana que es esta. El lunes tú regresas con el certificado médico, con el diagnóstico médico y sabremos si continúas en calle 7 o si estás eliminado de la competencia, quedando al margen y mermado de ese tricampeonato que tanto estás anhelando. Te deseo lo mejor, hermano. ¿Cómo van las cosas en la casa? Te cuento que no paso en la casa últimamente, paso metido en mis terapias, en terapia mañana y tarde, estoy tomando con responsabilidad esto de mi lesión, la verdad nunca he pasado por algo así en todos mis años que llevo siendo deportista, así que mira, lo último que pierdo es la fe. Si yo siento que puedo y puedo seguir compitiendo, Dios me va a parar de la cama y yo me voy a recuperar y yo voy a volver al campo de batalla y voy a volver a competir porque así va a ser, así va a ser. Voy a pedir algo, por favor. Necesitamos todos quienes te conocemos, quienes te apreciamos porque la competencia es eso, ustedes, necesitamos verlos bien, necesito por favor que te recuperes al 100%. Muy bien, señores, aplauso por favor para nuestro bicampeón de calle 7, Tony Abril. ¿Listo para competir? ¿Qué te diré? ¿Qué te diré? Pobrecito, me lo mandaron mal. Ubicación, por favor, Tony Abril y Julián Campos. ¡Qué bien!